La noche llega una vez más, mi fantasía crecerá Me queda el alma en soledad Mi piel reseca, pide más de tu insolencia Que jamás en otro cuerpo pude hallar Ya no me soporto más, amar a solas me hace mal Yo quiero estar donde tú estás Quiero compartir mis ganas y que una mañana nos encuentren juntos Fiel a fiel los dos, amor Quiero que al morder tu nombre tú también me nombres y fundirnos juntos Fiel a fiel los dos Tú que a fiel los dos Y es que quiero tenerte cerca de mí El día llega una vez más, mi fantasía morirá Y mi locura empezará Mi piel reseca, pide más de tu insolencia Que jamás en otro cuerpo pude hallar Ya no me soporto más, amar a solas me hace mal Yo quiero estar donde tú estás Quiero compartir mis ganas y que una mañana nos encuentren juntos Fiel a fiel los dos Fiel a fiel los dos, amor Quiero que al morder tu nombre tú también me nombres y fundirnos juntos Fiel a fiel los dos, amor Quiero que al morder tu nombre tú también me nombres y fundirnos juntos Fiel a fiel los dos, amor Devolame a besos mi bella, y llena mi vida de pasión Vamos a fundirnos juntos, piel a piel, los dos amor Boca con boca, pecho con pecho mami, para fundirnos tú y yo Vamos a fundirnos juntos, piel a piel, los dos amor Ya no lo soporto más, porque amar a solas, eso me hace mal Y es que quiero tenerte cerca de mí, simplemente Tu poco Piel a piel, los dos amor Soy seno para ti, por ti yo viviré siempre tu hombre Ese seré Piel a piel, los dos amor El dueño de tus noches, mi bella tu hombre Ese soy yo Piel a piel